¿Qué ha dicho en qué se ha dicho de tramos horarios? No, al final yo creo que tenemos que ser conscientes de que no podemos salir todos a la vez. Siempre las medidas van a tener discusiones por todas las partes, pero bueno, era necesario porque sobre todo la gente que hacemos deporte lo necesitamos sobre todo. Y yo lo veo muy coherente el horario en ese sentido. El gobierno es verdad que ha hecho cosas muy muy mal, pero en este sentido yo lo veo importante porque si no volveremos otra vez al pico, a volver a las casas, al confinamiento. Y me parece bien, además a primera hora mucha gente puede, antes de ir a trabajar, hacer deporte e incluso cuando termine puede también salir a hacer deporte. Y también es importante lo de los paseos. Sí que es verdad que lo del kilómetro está causando un poco de confusión, pero bueno, al final también hay que delimitarlo para que no haya otro repunte, como decía antes. Así que en ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho el gobierno. Y con el tema de salir ya por fin, después de tanto tiempo como deportista, con ganas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo mañana mismo, aunque sea fiesta, pues a las 8, 8 y media me levantaré y me iré a correr un rato, ¿no? Entonces, la verdad que muy muy contento por ese sentido, sobre todo porque el deporte, más allá de lo físico, es muy importante a nivel mental, ¿no? Para la gente que lo practica, pues le ayuda mucho a nivel psicológico. Gracias. 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 Gracias.